De los días 24 al 28 de septiembre, la Biblioteca Almudena Grandes celebra la octava edición de las Jornadas de Animación dentro del marco de la Estrategia de Promoción de la Lectura desde las edades más tempranas. Bajo el lema contar con las emociones, se han programado cuatro sesiones en las que distintos profesionales darán pautas para que los asistentes aprendan a transmitir a los niños y niñas el placer por la lectura, a despertar su curiosidad y que comiencen a formarse como lectores a través de historias y cuentos. Las jornadas se celebran por las tardes de 17 a 19 horas en la Casita de los Cuentos, Eva Ortiz. Las plazas son limitadas y la inscripción está abierta hasta el 21 de septiembre en la Biblioteca Municipal. El precio es de 5 euros. Para facilitar la asistencia, funcionará un servicio de guardería gratuito asociado al horario de las jornadas Para su uso, es requisito imprescindible apuntar a los niños al realizar la inscripción de los adultos. El programa de las jornadas lo componen las siguientes acciones. El lunes 24 de septiembre, Acompañamiento emocional y literatura infantil, impartido por Beatriz Pérez del proyecto Va de Cuentos. Martes 25 de septiembre, El monstruo de colores se equivoca, por Ana Garralón de la Escuela de Literatura Infantil Online, Ana Tarambana. El miércoles 26 de septiembre, Inteligencia y emoción, Crecer con la magia de los cuentos, con Paula Sánchez Alarcón. Jueves 27 de septiembre, Experiencias propias, con Rosa Monteagudo de la Biblioteca Siglo XXI de Azuqueca. María Sala, Educar con emoción, del CEIP Federico García Lorca, de Camarma. Lidia Casado y Victoria García, de Merienda de cuentos y La casita de los cuentos, Eva Ortiz. Como colofón de las jornadas e inauguración de la nueva temporada de cuentos en la Biblioteca Municipal, se celebrará una sesión de cuentos a la luz de la luna, el viernes 28 de septiembre, junto a la casita de los cuentos, a las 20 horas.